El proceso de digitalización de datos en la Oficina de Registro del Consumidor, o FICODA, avanza satisfactoriamente en el territorio. En estos momentos, más del 98% de los consumidores y núcleos están incluidos en el sistema con el objetivo de informatizar los principales servicios que se prestan a la población. Es un proceso algo lento porque es una gran cantidad de núcleos y para aumentar ese por ciento debemos insertar en el día más de 80 núcleos. Hemos tenido algunas limitantes en esto, afectaciones con la electricidad, con la conectividad, que siempre no es la mejor, además de la limitante de las máquinas, que solo contamos con una en nuestra institución. Para esto nos han apoyado con el Joven Club, donde en estos momentos se está trabajando en dos máquinas más. Allí tenemos dos compañeras a tiempo completo. La digitalización del registro de consumidores permitirá realizar los trámites en línea desde una aplicación para teléfonos móviles. El sistema estará vinculado a otros registros en el país para brindar una atención más completa al consumidor y lograr un mejor control de los recursos y su distribución. Muy beneficioso para todos. Para los trabajadores porque se les haría más fácil el trabajo, más humano. Y para la población porque ya serían más viables los trámites. No tendrían que trasladarse, no tendrían que hacer las colas inmensas, porque, por ejemplo, para darse un traslado no tendrían que dirigirse para la oficina de origen. Solamente con solicitar en la oficina donde van a causar alta el trámite, se haría el trámite entre oficinas. También habría un mayor control. Se evitarían muchas posibles ilegalidades, porque existirían los consumidores reales, que son los que tenemos en el municipio. La base de datos estaría depurada. No habría brecha para ninguna ilegalidad. Habría un mayor control en la distribución de los recursos, principalmente para las familias vulnerables, personas vulnerables que reciben X productos, que son un esfuerzo que hace el país para que les lleguen. En el caso de las personas que se encuentran fuera del país o se encuentran cumpliendo alguna sanción penal en un centro penitenciario, estos nos llegan a través de las relaciones de trabajo que tenemos con otros sistemas, como el sistema de justicia, de inmigración y extranjería, que nos hacen llegar los listados y a través de ellos les damos la baja inmediata. El proceso de digitalización de datos en la oficina de registro del consumidor inició en el territorio en el año 2021 y se ha visto afectado por dificultades técnicas, aunque prevé concluir en el presente mes. Más de 18.000 núcleos familiares ubicados en el municipio entrarían al sistema digital para un mejor control de los datos de los consumidores. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Nos vemos!